Hola, ¿cómo está mi amor? La dueña de mi vida y de mi corazón, la razón por la que vivo yo hoy No me importa donde estés, no me importa donde estoy Porque soy el que mate y ama a ti Te trataré como una diosa, yo te haré muy feliz Y en mí encontrarás felicidad, cariños y amor Y si un mundo de bondad es la verdad Es que te quiero a ti, tanto como muestras de mi amor Yo te ofrezco este canto, si no te espanto con lo que voy a decir Pues anímate mi niña y acércate a mí Porque en ti encontré mi paraíso Me hiciste renacer, me levantaste del piso E hizo que la viera como diosa Tan linda, tan bella, tan dulce y preciosa Qué cosa que Dios me ha dado a mí Una belleza como usted Y no la merecí, pero en sí En algo coincidí De la gloria bajo un ángel y la trajo para mí Y en ti Encontré mi bendición Mi muy grande anhelo y amor Y por un montón, bueno adiós Con esta me despido Siempre te amaré Y nunca te olvido Chao Otra vez me hace falta mujer Que necesito tu cariño Y necesito tu querer Qué voy a hacer Si no estás aquí conmigo Me siento muy vacío Como en un precipicio Qué vicio De poder amar a usted De tenerle aquí mis brazos Y besarlas otra vez Y vas a ver Lo mucho que le extraño Es que su ausencia a mí me hace mucho daño Al fin del año Cuando lo vuelva a ver Comenzará un nuevo día Como un nuevo amanecer Y el poder De mirarle a los ojos Besarle en los labios De todo yo me antojo Y qué gozo Hay de toda su presencia Usted es de la mía El amor es nuestra herencia Paciencia Que lo nuestro llegará Cuando yo la esté amando a usted Y usted me amará Y ya verás Que eres todo mi anhelo Mi estrella Mi luna Mi sol Y mi cielo Es que te quiero Y de eso no hay duda Esa rica, linda Bella y dura Bien pura Con la hermosa Que es usted Se me enciende a mí El alma Me renace a mí la fe Y es porque Vuelvo y le repito Amor como el mío No hay otro igualito Bendito Hasta pronto ¡Vuelvo y le repkad 2030! Todas las primeras Todas las primeras Las primeras Se super Vuelvo las primeras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.